Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana diferentes países del mundo se unieron en una competencia que exalta lo mejor del ser humano para descubrir quién es más rápido, más fuerte, donde unos experimentan la emoción de la victoria y otros la agonía de la derrota. No, no son las Olimpiadas de Río. Son los Juegos Olímpicos Militares de Rusia 2016. La competencia se desarrolló entre el 30 de julio y el 13 de agosto en Rusia y Kazajstán. Sí, todo parece indicar que Borat estuvo entre los jueces. 47 países fueron invitados, pero solo 19 accedieron a participar, entre ellos la potencia mundial conocida como Nicaragua. Los equipos compitieron en 23 disciplinas, pero Nicaragua solo en una, el biatlón de tanques. ¿Sólo una competencia? ¿Por qué? Estoy claro que no tenemos mucho que hacer en cielos despejados. Pero hay una competencia de francotiradores y una competencia de cocina de campo. Somos el país que ha cocinado el nakatamal más grande del mundo. ¿Y no vamos a poder dar la talla en eso? Las Olimpiadas Militares son otra reliquia de los 80, que Vladimir Putin ha revivido para reconstruir la imagen de Rusia como potencia mundial. Son una estrategia de relaciones públicas y de ventas. La última vez que Nicaragua participó, terminó comprando 50 tanques rusos que no sirven para mucho más que desfilar e inflar egos. Es como cuando te llevan a un evento de Herbalife y terminás comprando tu peso en vitaminas y batidos que nunca te vas a tomar. En honor a la verdad, los 50 tanques que compramos la vez pasada ya están siendo utilizados. Están parqueados como barrera en la frontera para acortarle el paso a los migrantes africanos. Lo que queremos es trabajo y paz. Los Juegos terminaron el día de hoy y Nicaragua mantuvo su racha. Por segunda vez consecutiva, conquistamos el último lugar. Me da miedo pensar cuántos tanques vamos a comprar ahora para mejorar nuestra autoestima. En otro orden de asuntos, el gobierno dio marcha atrás ante la grita generalizada que despertó el anuncio del Consejo Supremo Electoral sobre sus pretensiones de fiscalizar los mensajes de los ciudadanos en redes sociales. El documento de ética que fue circulado a las organizaciones políticas no tuvo ni tiene ningún efecto legal, puesto que no fue ratificado. Entonces, nos alegra muchísimo que quede claro que en Nicaragua hay irrestricta libertad de expresión y comunicación. Entonces, ¿van a poder seguir mandándose fotos de gatitos por Facebook? Pero no agarren mucha vara. Esto no quiere decir que van a poder hacerle preguntas al comandante o la compañera en conferencias de prensa. No exageren. El comandante Ortega aprovechó la visita de Jean Todd, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, para anunciar la construcción de un autodromo en la vieja pista del aeropuerto de los Brasiles. Se llamará Autodromo Pablo Escobar, para conmemorar los desembarques del hermano Pablo en 1984. Autodromo Pablo Escobar Jean Todd vino acompañado de su esposa, la estrella internacional de cine, Michelle Yao. Así, la actriz se encontró por segunda vez en su carrera con un personaje digno de enfrentarse a James Bond. El explorador Sam Kossman agradeció la ayuda del gobierno en la producción de un documental sobre su visita a la caldera ardiente del volcán Masaya. Habló con la compañera Rosario y ella le dio el permiso para venir acá. Ella mostró la visión que el gobierno tiene para un proyecto tan audaz como este. Sam, qué suerte que no viniste a hacer un documental sobre el canal interoceánico, porque ahí no hubieras pasado el aeropuerto. Y para finalizar, Santo Domingo regresó a las sierritas, dejándonos de regalo un milagro. Hizo aparecer a la alcaldesa Daisy Torres. Avísenle al Vaticano. Buenas noches.